El deseo pone libertad En el esplendor de los cuerpos Tú me besas con sabor a azar Con sabor a azar Y otro beso lentamente, suavemente Arena y flor, el mar azul Contigo yo, conmigo tú Espuma maga, toda tu amor La marea canta su canción Una sensación de aventura Dejaremos en la tentación De volver a hacer más locuras Bajo un cielo, como fuego Arena y flor, el mar azul Contigo yo, conmigo tú Espuma maga, toda tu amor Arena y flor, arena y flor Arena y flor ¡Gracias! ¡Gracias! Arena y flor, el mar azul Arena y flor, el mar azul Contigo yo, conmigo tú Espuma maga, toda tu amor Arena y flor El deseo pone libertad En el esplendor de los cuerpos Si me besas con sabor a azar Con sabor a azar Yo te beso lentamente, suavemente Arena y flor, el mar azul Contigo yo, conmigo tú Espuma maga, toda tu amor Arena y flor Arena y flor África 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 áf Gracias por ver el video.